Una de las cosas que hacemos mal los seres humanos en general es agarrar una situación y a través de esa situación juzgar todo. Como si podríamos encontrar una persona que nunca haya mentido, traicionado o envidiado o lo que fuere. Y a veces yo siento que nuestra sociedad juega al juego de descubrir las máscaras. Todos nos ponemos una máscara y vamos a ver a quién encontramos sin máscara. Cuando alguien tal vez se anima a contar algo que hizo mal o qué clase de cucaracha es. O agarramos a alguien infragante o mintiendo o traicionado y todos horrorosos. Y sin embargo, todos nosotros hemos mentido y hemos hecho daño a otros. Porque es como muy raro. Todos, todos, todos metimos la patota. Entonces, creo que ahí es donde entra muy bien el tema este del perdón de darnos cuenta como el autor nos dice, ¿no? Casargian que nos dice que nosotros en nuestra posición de víctima nos resguardamos en la idea de... como de... ¡Ay, no me salió la palabra! Tenemos el derecho a lastimar al otro. Porque nosotros somos los damnificados. Entonces ahora tenemos algo que cobrar. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.